Y los ciclistas atropellados a ir en la localidad de Olla, en Pontevedra, están fuera de peligro. Del grupo de ocho ciclistas, dos tuvieron que ser hospitalizados y hasta ahora permanecen bajo supervisión médica. Entre ellos está la campeona de España de Trialdón, Aida Baliño, que sufre una fractura de clavícula y de codo. El otro ciclista se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, ya que el impacto le rompió las costillas y le perforó un pulmón. Afortunadamente no se teme por su vida.